Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black, de Vida Sana con Ana, y hoy día les voy a preparar una receta de pollo al horno. Esta receta yo misma lo he creado los ingredientes, sale riquísimo y toma una hora en cocinar. Lo que hacemos es empezar así con el pollo en esta posición, 20 minutos, sacamos del horno, volteamos el otro lado 20 minutos y después de esos 20 minutos otra vez 20 minutos. ¿Por qué? Porque este pollo tiene que estar rotando, porque si no el pollo nos va a salir seco. Entonces, si nosotros estamos moviendo, el pollo le va a salir jugoso. Y los ingredientes para esta receta están en mi página web que es www.vidasanaconana.com. Y gracias por mirar mis videos. Vamos a empezar con los ingredientes. Lo que voy a hacer ahorita es prender el horno para ir calentándolo a 190 grados centígrados o 375 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a empezar. Lo que necesitamos para esta receta es un pollo entero que yo lo he cortado en dos. Necesitamos a dos cucharadas de vinagre. Necesitamos dos cucharadas de ajos molidos. Necesitamos también una cucharadita de palillo o turmeric, como le llamamos acá. Vamos a usar sal al gusto, pimienta al gusto, pimienta al gusto también. Comino, estoy usando una cucharadita. Y también tenemos dos cucharadas de agua. Y vamos a empezar con la preparación. Yo voy a usar unos guantes para empezar a preparar. Y lo que hago es poner todos los ingredientes que estoy poniendo ahorita. Miren esto, la pimienta, el comino. Y el agua. Voy a dejar la sal porque lo voy a echar después que he echado todos estos ingredientes. Y mezclarlo bien. Es bien sencillo, pero le va a salir riquísimo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es poner todo este jugo por todo el pollo. Porque si yo le pongo la sal ahorita, la sal se va a ir todo acá abajo en el envase porque es líquido. Voy a tratar de que todo el pollo esté encurtido. Y ahí voy a empezar con la sal. Lo que voy a hacer es echarle la sal. Y sale rico. Va a salir bien rico. Y lo vamos a voltear de nuevo también esto. Y le vamos a agregar más sal para que la sal se quede ahí en el coche. La sal es al gusto. Yo le voy a agregar menos sal. Yo acá he usado una cucharada y media de sal. Y entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dejarlo esto por 30 minutos para que agarre el sabor mínimo. Si lo puedes dejar una hora, está bien. Pero lo tienes que poner en el frigiderio. Ok. Han pasado los 30 minutos. Lo que voy a hacer es poner este pollo en el horno. Ahí está. Por 20 minutos. Y después de 20 minutos lo voy a voltear para el otro lado. Y después de esos 20 minutos, de nuevo lo voy a voltear hasta que pase una hora. Entonces, les voy a enseñar cómo nos queda al final el pollo. El pollo está listo. Ha salido muy lindo. Y ha llegado a su temperatura, que debería de ser 165 grados. Y lo que voy a hacer ahora es esperar que se enfríe unos 10 a 15 minutos. Porque si nosotros le cortamos así, bien caliente, todos los jugos se van a ir. Entonces, esperamos en 15 minutos para servir el plato. Han pasado ya los 15 minutos que hemos dejado reposar el pollo. Lo que voy a hacer ahora es cortar. Yo voy a servirme una piernita. Y lo voy a acompañar con medio abocado o media palta y con sus frijoles rojos. Algo saludable. Y no es cuestión de comer cantidad. Es comer calidad y empecemos a invertir en nuestra salud. Y eso sería todo. Gracias por mirar mis videos. Y nos vemos la próxima semana. Chao.